¡Viva la Unión Patriótica! ¡Viva! ¡Viva la memoria de los compañeros ausentes! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! En este lugar lanzamos al viento una oración para que el mundo entero sepa que la memoria de la Unión Patriótica está viva y que no olvidaremos el daño que los asesinos le han hecho al país y la herida que le han causado a la patria y a nosotros y a nosotras. Ellos y ellas, nuestros compañeros, tenían un sueño y ese sueño los encenaron para intentar acabar con la esperanza de paz. Que nadie se haga ilusiones con que la lucha de la UP es un asunto del pasado. Nuestra lucha es, sobre todo, una promesa del futuro. Una promesa que es como una llama que ilumina. Una llama que tenemos en nuestras manos para contener a los asesinos y para construir la paz. Nunca jamás puede haber un país y un gobierno que construya ejércitos paralelos para asesinar a la oposición. Nunca jamás se puede matar a la gente por pensar diferente. Nunca jamás se puede acabar con un sueño de patria. Nunca jamás se puede disparar contra los campesinos. No venimos solo a encontrarnos. Venimos a expresar nuestra solidaridad incondicional con los campesinos del Catatumbo. Ellos son nosotros. Nosotros son nosotros. La lucha de las víctimas ha logrado en los escenarios jurídicos poner de presente la evidencia con toda la contundencia del caso de lo que aquí ha ocurrido en Colombia. A tal punto de que ya en varias sentencias del Consejo de Estado ha reconocido que en Colombia se ha cometido un genocidio por razones políticas. La estrategia de la guerra sucia es la estrategia del terror. Matajes, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas. El concepto de victoria de la llamada guerra de baja intensidad que ha sido una de las características de esta guerra civil colombiana convertida en política permanente del Estado. Digo aquí y lo planteo, tenemos el reto de ganar ahora la batalla de ideas. Vamos a combatir toda la tesis de que en Colombia la oposición política democrática alternativa no puede tener opción de ser gobierno ni de ser poder. vamos a demostrar que la unidad del pueblo colombiano puede ayudar y contribuir a cambiar el horizonte de la guerra hacia la paz democrática. Busquemos encontrar la construcción de nuevas y mejores formas de confianza y del actuar conjunto, común, con respeto, con fraternidad, con solidaridad, actuando y apoyando en cada lugar, en cada sitio donde nuestra voz, nuestro esfuerzo pueda significar un aliento para quienes están luchando. Bien sea en el Catatumbo, bien sea en el Chocó, bien sea en el Cuyumayo, bien sea en el Cajetero. Ahí está la voz de la Unión Patriótica y está la voz de las fuerzas convencidas de la unidad del pueblo colombiano. Estamos en un proceso que puede llevarnos a la paz estable y duradera, como se ha acuñado ya en el lenguaje, a una negociación política que abra una doble transición en Colombia, la de la guerra a la paz y la de un Estado profundamente antidemocrático a una democracia radical como la que aquí señalaba el compañero Omer Calderón. Y esa verdad profunda, esa verdad que nosotros necesitamos todos y cada uno de nuestros días seguir repitiendo, necesitamos oponerla a la ideología del negacionismo y de la justificación. Es necesario que cada vez que ocurra un intento público de justificación, no nos tiembla el pulso para entablar una denuncia penal, no nos tiembla el pulso para decir no más, no más justificación. Espagno, saludo la actitud de los compañeros de la dirección de la Unión Patriótica al emprender esta acción judicial contra el señor Francisco Santos, que vaya que no tiene autoridad para hablar de lo que está hablando cuando todos escuchamos de boca del señor Mancuso, del señor 40, del señor el alemán, cuando les decía en las reuniones que sostuvieron repetidamente que por favor matara prontamente a defensores de derechos humanos pero no los hiciera aparecer en las estadísticas como desaparecidos porque eso dañaba el recuento que tenía la Fundación País Libre. Esos son esa calaña de enemigos los que tenemos y a las que nos vamos a enfrentar. Las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, víctimas por ejercer legítimamente los derechos a la participación política, en memoria a nuestro gran amigo y camarada Mario Obrega. En desarrollo de los acuerdos del Oribe en mayo de 1985 se formalizó públicamente el proyecto político de la Unión Patriótica que fue descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una alternativa política frente a la estructura tradicional del poder para contar con un medio que permitiera canalizar las diversas manifestaciones de protesta civil y popular. para que le cortarían el corazón a la caña para que le cortarían el corazón a la caña lo mismo cortar la caña